un cordial saludo se hace peña el que te acerca el mundo de la tecnología un producto muy interesante acá ok es una cámara de seguridad wifi tipo bombillo que nosotros la podemos ver en nuestro teléfono en cualquier parte del mundo lo tenemos acá esta cámara me la envía la gente de fútbol oficial es sor de express los amigos me pidieron que la evaluará y que si consideraba conveniente puedes hacer un vídeo tutorial es muy buena la cámara por eso que usted lo están viendo actualmente ok le dejo el link en la descripción de este producto puntual ok y si ustedes quieren también darle un vistazo a la tienda pues tienen muchos productos que ustedes le pueden ser de utilidad que ya vamos a minimizar toca ya lo voy a explicar un poco más la funcionalidad de esta cámara ok pero vamos a ver qué contiene la caja tenemos acá la cámara bien tiene que un protector ustedes la sacan acá bien tenemos aquí ok tenemos también trae un socket por si usted no tiene una posición actualmente donde colocarla en su casa ok pueden hacer una adaptación eléctrica etcétera etcétera lo más recomendable acá es utilizar ya una un lugar o una posición un socket donde actualmente tenga un bombillo para alimentar la energía eléctrica yo le voy a mostrar ahorita cómo cómo hacer para conectarla y eso es muy fácil rápido y sencillo ok conectarlo por acá también trae un manual con la app tuya muy buena esta app muy muchas funciones tiene yo le voy a explicar fácilmente cómo conectarla a tu teléfono y enlazarla en tu wifi en la wifi de tu casa para que la pueda ver en cualquier parte del mundo ok también tienes una traen como unos pernos ok para fijar en este caso este ok bien la tenemos acá ok también me envían una memoria micro sd va acá arriba ok ustedes también la pueden comprar con una memoria en micro sd ok puede incluir la capacidad que ustedes gusten ok estaba acá hasta arriba mirando hacia atrás ok ponen acá empujamos y la empujamos y ya estás empujamos hasta el fondo y ya está fija ya está conectada y instalada ok bien chicos y chicas que estamos procediendo a colocar nuestra cámara de seguridad wifi en la posición en la misma posición donde colocan su bombillo su ampolleta su foco ok bien vamos a proceder ahora nosotros a encenderla ok yo voy a presionar el botón de encendido como tal cual como si fuera un bombillo para que encienda y ya empieza a funcionar correctamente ok posteriormente lo voy a dar a reseteo ya le voy a decir cómo hacerlo vamos a aprender unos momentos después pero eso teniendo la cámara con la mano sobre si ven algún movimiento el lente ya se está haciendo el test automático y listo ya comienza a emitir un pitido donde te dice que está radio ok si no emite el pitido probablemente tengas que resetear la de fábrica ok como hacemos nosotros para resetear la de fábrica él le atrae como un pequeño alambrito ok la cámara ya lo trae lo colocamos dentro del huequito que está aquí o el hoyito presionamos unos 5 segundos el botoncito hasta que sintamos que pulsamos el botón ok ahí está ella hizo un sonido y comienza ahora el mismo test de como si tuviese lo hubiese colocado originalmente ok vamos a ver aquí viene está haciendo el test ya se reseteó ahora va me va a decir que está ready excelente excelente ya descargamos e instalamos la vp tuya smart también puede usar otra vp muy buena también que llama smart light ese es contenido para otro vídeo tutorial lo voy a hacer ok seleccionamos acá ya nos registramos por supuesto también y le decimos ahora añadir dispositivo facilito aquí ok esperamos que haga un test automático si no te aparece la cámara que automáticamente pues vamos a hacer una instalación manual ok nos vamos acá y le damos acá cámara y bloqueo seleccionamos allí y vamos a seleccionar ahora la primera opción cámara inteligente ok vamos a seleccionar esta seguidamente acá me dice que enciende el dispositivo asegúrese que esté el dispositivo esté parpadeando y que tenga un tono de aviso ya lo estamos escuchando o lo escuchamos cuando encendimos la cámara vamos a dar acá seleccionamos y le damos siguiente ok acá nosotros vamos a seleccionar la red wifi ok que tengamos en nuestra casa o en nuestra oficina en la cual nos va a permitir a través de ella visualizar nuestra cámara de seguridad en cualquier parte del mundo obviamente tiene que tener acceso a internet esa red o ese wifi el llamado wifi de su casa de su oficina ok y también nuestro teléfono debe contar con un servicio un plan de datos ok si no te aparece automáticamente aquí me aparece porque yo estoy conectado vía wifi ok lo podemos ver aquí bien si no te aparece acá tú seleccionas aquí y selecciona la red correspondiente la que te corresponde acá vamos a colocar la contraseña muy importante acá coloca la contraseña correcta de tu wifi porque si no sencillamente no te va a funcionar ok yo voy a colocar esto acá siguiente ok acá me dice me muestra un código qr el cual nosotros vamos a acercar a la cámara ok vamos a hacerlo voy a ir ya lo tengo la cámara conectada en un cuarto que uso como depósito ok bien voy a proceder a aceptar el teléfono que tiene el código qr a la cámara ok para que te sea leído por ella ok vamos a ver aquí está ya me dijo que sí ok ok voy ahora la mesa para continuar con la instalación aquí es muy incómodo ok estoy nuevamente en la mesa le voy a dar oír al tono de aviso vamos a darle acá y empieza el proceso de conexión de nuestra cámara de seguridad wifi a nuestro teléfono y vinculado a nuestro router aquí ya me dice que está una cámara dice que se agregó correctamente aquí le puedo cambiar el nombre de voy a poner aquí cuarto acá cualquier nombre lo voy a dar así ok vamos a darle finalizado y vamos a ver si efectivamente se ve la cámara y viene excelente acá la tenemos voy a entrar a la cámara voy a entrar al cuarto y voy a ver si efectivamente se ve correctamente vamos a ver bien proceder a colocar nuestro teléfono de forma horizontal y maximice la ventana si ustedes quieren saber como le dije en el inicio del vídeo cómo utilizar esta app y cómo compartirla en un segundo un tercero un cuarto y más teléfonos ok le van a tener le va o le debió haber aparecido la etiqueta arriba y también lo van a tener el link directo en la descripción acá tenemos nuestra cámara lo podemos mover hacia los lados también ok ahí yo explico cómo utilizarlo y 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 excelente vamos a ver la característica más importante rápidamente de este producto ok tenemos acá estoy en la página o en la tienda oficial de fútbol oficial store en aliexpress ok acá me dicen las distintas configuraciones que ustedes pueden seleccionar para adquirir la cámara de acuerdo al presupuesto que ustedes tengan la que yo tengo acá es de 3 megapíxeles muy bien también la pueden comprar con una memoria micro sd vamos a bajar acá dice que la podemos utilizar con la app tuya ok instala en el teléfono funciona en android y funciona también en iphone con un iphone ok vamos a bajar acá que incluye el paquete aquí ya se los mostré funciones más importantes dice que tiene visión nocturna infrarrojo lo podemos ver acá como se ve y también tiene visión nocturna a color ok vamos a dar acá dice que tiene seguimiento automático ok la cámara va al o sigue al evento que está sucediendo es decir si pasó una persona la cámara va a seguirlo ok muy buena esta función vamos a seguir movando acá ok aquí nos muestra las distintas resoluciones que nosotros podemos adquirir acá se va así se va a ver la de 2 megapíxeles y si se va a ver la de 3 megapíxeles recomiendo la de 3 megapíxeles por supuesto ok un poquito más costoso pero vamos a invertir un poquito más ok se los recomiendo también tiene multi acceso ok lo pueden ver acá no lo podemos apreciar tiene una tablet tiene un monitor acá tiene un notebook tiene un teléfono que lo puede ver allí excelente otra función muy buena que dice que tiene audio dos vías ok o bidireccional qué significa eso que si la persona habla a través del teléfono se va a escuchar en la cámara ok y si las personas que están siendo monitoreadas con la cámara hablan o hay un ruido etcétera etcétera la persona que tiene el teléfono lo va a escuchar es bidireccional ok vamos a bajar acá y acá me dice que la conexión debe realizarse vía wifi para la interconexión de los distintos dispositivos me da una breve explicación acá ok acá las múltiples métodos de instalación lo podemos ver aquí bien como último tic le voy a decir que si al momento de instalar su cámara de seguridad wifi y el lugar es oscuro ok probablemente su cámara active automáticamente unas luces el cual le va a permitir ver visualizar en color en modo nocturno que como hago yo para desactivar esas luces y si es molestoso que vamos a darle arriba a los puntitos que están acá arriba y nos vamos al modo visión nocturna está en inglés ok y vamos a desactivar modo de visión nocturna y vamos a seleccionar modo IR o sea modo infrarrojo igualito se le va a ver de noche ok no pasa nada ok vamos acá listo ahora sí esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnólogos y soporte técnico para te de chao hasta la próxima